Música Muy buenas a todos, estamos aquí en un día más en Minecraft Con el mapa de Distorsion de Alex el Capo Si Vamos a jugar A ver Pero que coño En pantalla Alex despierta Es el año 1290 Este año Es el último humano Soy Platón Un superordenador que creaste Que creasteis Por si llegaba a la extinción de la humanidad Sé leer muy bien carteles Mi misión es mantenerte con vida La tuya a probar que eres el elegido Vale guay Ahí, joder, no podía dormir Bueno, vamos a ver Hace tiempo que en su Minecraft tenía ganas de subir Y ya encima que Alex ha subido este vídeo Pues que menos, que más Ah coño Checking Me ha costado eh Maggie Ese nombre me suena Ah vale Estado muerta Vale Sujeto Emily Estado muerta Bien Normas Juega en Peaceful Espera Vale Ya te lo tenía puesto Solo puedes romper Lana blanca No puedes craftear Los carteles normales Son tus pensamientos Normas futuras Pueden estar Pueden contradecir estas Disfrutad Bien A ver Llevas muchos años en coma inducido Lo primero que tienes que hacer es Pasar unas simples pruebas Para digitar tu webmente Suerte Gracias Zona central Epico Simplemente Grande Alex Que cague tío Mientras te diriges a las pruebas Puedes observar las especies Que hace años Poblaban la tierra Vale Esto estoy inventado ¿No? Pinus Extinguido No Uy Estoy llorando En las siguientes habitaciones Están las pruebas A la derecha tendrás Que demostrar tu puntería A la izquierda Tienes una simple prueba de lógica Vale Prueba de lógica Oh Nunca se me dieron bien Las matemáticas 8 1 6 8 1 6 3 5 3 3 5 3 X ¿Eh? Ah Es como una multiplicación Vale 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 Supongo No sé Vamos a pensar Quítate Vale Voy a coger la calculadora Y vamos a multiplicar esto A ver Voy a bajar la música también Porque me está matando Vale Yo creo que exista la bien de la música ¿No? ¿Qué os parece? Don Aquí Venga 8 1 6 3 5 Por 4 9 Ah Ah no Que Que tonto que soy Chavales Soy muy tonto Chavales Chavales Uy Esta prueba de lógica ¿Esto es lana? Ah amigo Un diamante Y tengo lana blanca A ver 8 1 6 Hostia Pues no Vamos a la prueba Vamos a la otra prueba Porque no tengo idea De esta Prueba de puntería Epa A ver Vale Ah Repito que tenemos que tirar Los Oh Que máquina Vale 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 Eh No hemos caído bien Bueno Creo que está bien esto Y ahora Volvamos a la prueba De lógica 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 Un 8 1 6 3 Es que tiene Sé Que es una relación Numérica Vea Así que Si cojo El 8 El 8 De 8 a 1 Van 7 7 Menos 1 a 6 Pero ¿Cómo se supone Que tengo que Es que No 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 entiendo No No entiendo Bueno Epa Anda Ah Pues si Encontrar Otro Antes Ay que Máquinas ¿No? Haciendo estas Cosas tan chulas Mira otro Voy a apilar Los estos Y voy a coger La lana Que nunca va mal Vale Después de hacer Unos cálculos Vale Unos cálculos inventados You can only sleep at night Vale Las dos primeras pruebas Serán sencillas La cosa se complica Un poco Se pondrá en prueba Tus capacidades físicas Lleva mucho tiempo En coma Descansa un poco Si necesitas You can only sleep at night Vale What? Que se ha movido Es que se mueve algo Que no se lo que es Ah vale Aquí Uno Dos Tres Mierda Uno Dos Tres Mierda Otra vez Hay que Bueno Que pone aquí Con que difícil Los veo todos No Si hace Esto que es Es que Si hago así No, no puedo subir Ah, que bueno No se puede subir Es lo bueno Ah Tengo que hacerlo desde ahí Que bien Si, es un ocho Hombre Que a las malas Que no podía poner ningún bloque Bien Que buena que soy Que bueno que soy Tío Ahí ya Vale Ya estoy aquí Que pone ahí No, no No lo veo A ver Nope Chuctesta Vale Que bien Uy Como se puede ser tan manco Es que no No Y me Me he chapalado Que cabrón Vale Ya está ¿Por qué no puedo subir ahí? No entiendo Ah, se supone que tengo que saltar ¿Arriba? ¿O a dónde? No me jodas que me he caído Me he caído Si te ha pegado el shift, tío Bueno, claro Si saltas Vale Bueno, ya me he cansado Así que vamos a recorrer Al modo fácil Lo siento Pero no quiero aburriros Qué dolor De oídos Me está petando los cascos Y ahora aquí ¿Qué es? Lo mejor es que hay que saltar ahí ¿Habrá que saltar o no? ¿Habrá que saltar? Esperaos Voy a hacer otra cosa Qué buena ¿Se puede dormir aquí? Vale, yo ganaré sleep at night Vamos a dejar esto Porque creo que nos puede servir para luego Y vamos a pensar with logic Yo en ningún momento estoy infringiendo las normas aquí Es que aquí tiene que haber algo No, no, pero No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video No sé si podré Sí Bien Bueno Después de este epic fail Deberías descansar Pues no puedo Mira otro Eh, no me deja cogerlo No me deja, no me deja Bueno, no pasa nada Has demostrado tus habilidades básicas Pero tienes que probar que es capaz de sobrevivir todos los biomas Tras cada una de estas puertas Hay una llave Vale, encontrar las cuatro llaves Vale Vale, aquí no porque nos vamos a quemar Laberinto los odio Ue, 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 ue Siempre a la izquierda No me ha gustado nada ese ruido Pff, pared Ue, ue, ue Epa Vale, pues por lógica Tiene que estar aquí Para para allá Ahora hacia aquí Tiramos todo esto Y... Yo que sé Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Estás broma conmigo? Oh Diamante, diamante, diamante Pero no ¿Veis? La respuesta es ir vagabundeando por ahí Voy a ganar con por si acaso ¿Se puede descansar? No Chug de esta Qué frío hace la habitación ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Vamos a ver Ajá Qué buena esa Está bien pensado esto Está muy currado Muy, muy currado Y ahora Aquí Gracias Bioma favorito Wow, wow, wow Ay, qué buena es la pared Vale Nota Esta habitación no puede romper Lana blanca Recuerda No puede romper nada A menos que te den Herramientas para ello Vale ¿Puedo dormir o qué? No Todavía no Ay, qué bonito todo Es una nube Aquí dibujo súper bien Ajá Lápiz lazuli ¿Qué hacemos con el lápiz lazuli? Pues nada Aquí habrá algo también Por aquí Ahí En el lúfar A lo mejor si hacemos No Aquí tiene que haber algo ¿Aquí no hay nada más? ¿En serio? O sea What the fuck Bueno pues No, no Porque el otro bioma es muy difícil Es que aquí hay algo Porque aquí Ah, un cofre, claro O sea, ¿cómo puede ser tan listo? Aquí, aquí, aquí hay algo ¿Veis? Bien Antorcha Yo aquí voy coleccionando cosas Esta es la de la tierra Voy a quitarme las bolas de nieve Y dormimos Y dormimos Y por lógica vamos a dejar esto a salvo Antes de ir al... Ah, esto no se puede abrir, ¿verdad? Es verdad No sé si es un bug o no es un bug Pero es verdad No se puede abrir Vamos a dejar Las cosas aquí No vaya a que pase alguna cosa Así que ¡Ping! ¡Vámonos! Y ahora toca Este es el Frío Sí O vamos a allí A ver si os pone aquí arriba Así ¡Tutututututututu! Apágate Bien Lo que yo quería exactamente No pasa nada Vámonos para allá Por eso he dejado eso ahí Para que no se me perdiese Es que Piensa ¡Epa! Vale Ahora Hasta aquí Joder Se ha currísimo esto Me cago en la leche Apagome ¡Epa! ¿Aquí cómo te pasa? ¿Cómo pasas? Aquí No, no Aquí ya sí que pierdo Pero ¿What the fuck? ¿Cómo cojones se pasa? No lo entiendo Vámonos ¡Eh! Shift Bendito Shift Dios bendiga Shift Vale Vale Allí no llego Tiene que ser Aquí Pero Pero how How hay salto Para allá Vamos a probar Vamos a probar De perdidos al río De lava No No hice un refrán Que dice así Chavales 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 A ver si así Puedo hacer el videoblog Venga Apágate 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 Más Chavales En Más Más Gracias. 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 Gracias.